Me pregunta el profesor Ramón Gutiérrez, el profesor obetense Ramón Gutiérrez, que qué libros conviene leer sobre el Tíbet. Así que como los tengo a mano, mejor hago una presentación de los libros en persona o en papel. Yo empezaría por Alexandra de Vignil, que para eso es de las primeras que visita el Tíbet real y no las fantasías que conoce Kant en su antropología, en la que fantasea sobre el Dalai Lama e incluso los viajeros que sí pasaron cerca o por tierras del Tíbet y no se enteraron de nada. Ella sí va disfrazada y conociendo el tibetano y escribe varios libros bastante divertidos y en los que quizá habría que decir como en The Sandman de Hoffman, que no todo es exactamente como lo cuentan, especialmente las experiencias místicas, pero es realmente muy interesante como primer acercamiento. Luego, quienes más interesan por el Tíbet evidentemente son los nazis, como Heinrich Haar, el miembro de las SS que decía que no lo era y al final sí lo era, y elementos fascistoides más europeos de la línea de Franco-Belga, como Larger, donde sí salen monjas levitando, como en Alexandra de Vignil y además el Yeti, y bueno, bastantes cosas dignas de discusión. El fascismo del bueno en cuanto a tibetología es sin duda Giuseppe Tucci, que escribe un montón de libros sobre su experiencia tibetana. A él le encantaba el tibet, se va a ir a tomar té en las esterpas, y es un autor, bueno, siempre muy, muy, muy valioso. Es el gran maestro académico, porque luego tiene mechería de esos maestros esotéricos que influyen mucho en él, pero no se atreve nunca a nombrar. Pero la versión más académica de la tibetología, que es accesible al estudioso español, pues sin duda alguna es Iñaki, preciado y todo y tal, que es muy útil para la parte pre-budista, este fantástico libro, es básica, con una, no sé si se verá, pero tiene una básica que se ve según se mide la portada. Este libro es sobre el Bon, sobre la religión primitiva del tibet, y para la introducción del budismo, pues evidentemente conviene, y es casi obligado, leer la vida de Miralepa. Mucho mejor que empezar por el Bar de Teotero, o por todos esos libros, o las enciclopedias de ciencias budistas, o las numerosas enciclopedias de las artes, donde se da mucha preeminencia, por cierto, a la arquitectura, a los tibetanos les rinde la arquitectura, sobre cualquier otra manifestación artística. Y bien, pues yo creo que con eso para empezar, y con el libro tibetano de los muertos editado por Tuchin, y poca cosa más, yo creo que se puede tener una imaginación bastante acabada y completa de la tibetología.